Que viva Él, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Yo soy tu vaso Señor, haz de mí lo que quieras Yo soy tu vaso Señor, haz de mí lo que quieras Hazlo de la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero Hazlo de la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero Señor, Señor, Espíritu de poder Señor, Señor, Espíritu de poder Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte Adorarte y glorificarte con todo mi corazón Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte Adorarte y glorificarte con todo mi corazón Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor Manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado Manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe Que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe que alabar rodilla arriba, rodilla arriba, rodilla abajo, moviendo de lado a lado Cristo venga en gloria, no me voy a quedar cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén, a que tú te vas, a que tú te vas, a que yo también a que tú te vas, a que yo también, para la nueva Jerusalén hay un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo que está trabajando hay un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo que está trabajando aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Cristo a toda hora aquí se canta, aquí se ora, se alaba a Cristo a toda hora seremos levantados con poder, seremos levantados con poder seremos levantados con poder, para la nueva Jerusalén no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú porque no es con espada, ni con ejércitos, más con tu santo Espíritu no es con espadas, ni con ejércitos, más con tu santo Espíritu y todo el mundo se salvará, y la Argentina se salvará y los enfermos se salvarán, con tu santo Espíritu alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Muchísimas gracias El aplauso bien fuerte, peregrino del Señor Qué lindo cantar aplaudiendo Muchas gracias He visto que estaban aplaudiendo todas las canciones Qué lindo, ¿no? Cantándole, por supuesto, a Cristo Rey Qué lindo, bueno, muchas gracias Esto, en la noche de hoy Como se había anunciado Una noche que íbamos a dedicar Exclusivamente para la música cristiana Habían invitados otras orquestas, otras bandas Pero en su momento, por problemas de salud Muchas de ellas no han podido estar Así que, en la noche de hoy Enseguida también, ya tras peregrino del Señor La ballena de Jonás Que está preparando lo técnico Y el cierre de la noche vamos a hacerlo con folclore Folclore familiar En este caso están los Manrique Para cerrar folclóricamente esta noche Que vamos a terminar juntos aquí En la plazoneta Cristo Rey En esta quinta noche De este festival de feicultura Bien, están los chicos Estamos del grupo Scout Como siempre, todas las noches Allí a cargo del Buffet Un saludo muy especial para todos Ustedes levanten la mano allá Todo el equipo que está en el Buffet Para que sepa la gente Que allí está la venta del Super Pancho Las papas también Y bueno, todo lo que hay allí Para colaborar con los chicos Los esperamos Para que puedan también Está el chico de los Copitos de Nieve También allí Todos estamos acá Por supuesto, viviendo esta quinta noche